¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! A la izquierda se encuentra el equipo de St. George y a la derecha San José de Chicurego que debido al parecido de las camisetas está jugando con la poder al revés va a patear el equipo de St. George para recibir San José ¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Vamos Roix! ¡Más Croix! Arranca el partido, la patada que pasa a las 10 Así de sin problema San José de Chicureo Y descarga Ha encontrado un primer espacio Y se juega San José de Chicureo No te lo creo Primera jugada del partido Y una gran carrera Balón que queda libre en el rack Juega por el lado ciego Balón que va a piso Sigue jugando El equipo de San José de Chicureo Está con ventaja Dice el árbitro Juego para San José de Chicureo Acercando ese alingol del St. George Ahora hay un gol Y parece que va a ser un balón trabado Primera parada Dice el árbitro Se cae el mol El jugador de St. George Que deja disponer No está obligado Y sigue resistiendo El equipo de San José de Chicureo Cuántas ganas tienen Ahora al frente de las H Y hay un penal por offside A favor del equipo de San José Tiene un penal Y va a jugar con una célula de forwards Lanza ahí a la primera célula En punta Hace la mano y para la derecha Al final va a jugar cerca de la base Se sigue con los forwards Ahí un buen avance Ahí un buen avance Y va a ser un scram Están allí Squam En este lane Un scram Al equipo St. George Y sale el balón por el St. George, vaya a caer a piso, no hay offside, es el árbitro, pero está jugando con mucha presión el equipo de St. George, que lo está aquí en San José de Chico Ureo, y tenemos que se va a cobrar un penal, va a jugar desde el piso, me parece que es el gesto que hace, va a meter las manos para sacar la pelota, juego para el St. George, saliendo de sub-22, buena transmisión ahí, a piso, sigue el juego para el St. George, el balón irá para atrás, va a jugar del St. George, adelante, la transmisión, son buenos los pases, pisa para adentro, se encuentra con la defensa de San José, se saca dos, el tercero que lo baja, juego para St. George nuevamente, sigue transmitiendo, buen handoff, ha visto el espacio, tiene que buscar el offload, no alcanza a hacerlo, cae en el taco y ahí rack, el juego es para el equipo de St. George, si se nos fue para el St. George, para transmitir a la otra punta, van de punta a punta, el jugador de amarillo, quería buscar un apoyo al pase, no pudo entregarla, bueno el tac de ahí, hay en offload, sigue el juego para el equipo de St. George, entra fuerte, nuevamente avanzando St. George, va por este lado, le pone el juego de manos, ah, el damming como cuadrada, se la entrega después, ah, faltó uno más, venía un jugador redoblando, pero no se la entregaron, y van a ir por el lado ciego, se hizo lento este rack, ya no hay espacio por el ciego, va con una célula por el lado abierto de la cancha, acercándose a la H, nuevamente forwards, muy cerca de la base, muy claro el juego de St. George, como atacan la base, para ajustar marcas, viene el jugador de St. George, parece que cae en el ingol, y es el primer try del partido, el marcador va 5-0 a favor de St. George, un partido que comenzó bastante bien, San José de Chiculego, que tuvo en primera instancia, mucha cercanía con el ingol de St. George, y ahora se vino la vuelta, después de muchas fases trabajadas, por parte de St. George, trae cerca de la H, y se dio una patada relativamente fácil, para el pateador, del local de casa, local del partido, se encuentra en su casa hoy, consiguiendo a San José de Chiculego, ¡Vuelve! y la patada que pasa, el marcador va 7-0 a favor del señor, ¡Vuelve! 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 Whicho. Patea el equipo de San José. Está jugando bien el St. George, después está la recepción, llega a la marca de las 10, mira como estamos hablando justo, juega al lado de la base, le gusta jugar al lado de la base en la primera fase, y después transmite, buena entrada de los centros, llega a la mitad de cancha, el jugador del St. George en solo dos fases, eso para adelante, para adentro, sigue los juegos para el equipo del St. George, por lo que están haciendo por el costado, ahora es un retorno, nuevamente busca el contacto del St. George, el apoyo que se tropezó ahí, la hora pescaba el equipo de San José, parece que no pudo, o sea, no es falso, va con los tres cuartos, St. George transmitiendo, es bueno lo que hace, zafa de tacles, pisa para adentro, imparable, hay uno que lo esperó, alcanza a dar los blows, tiene que seguir transmitiendo qué es lo que va a hacer, cae en el tacle, hay rack para St. George, muy cerca del gol de San José de Chiculego, van nuevamente agotando el lado, van al último, pisa para adentro, juego para St. George, a cinco metros del ingol, si es que no menos, el juego sigue siendo para el equipo del St. George, el balón que se la libre y se lanza a St. George, adentro del ingol, lo faltó para llegar, sigue el juego para St. George, y cae ahí finalmente dentro del ingol, es try para el equipo de St. George, cinco puntos más, el marcador va 12 a 0 a favor del local. Este tipo le preguntó a un gallo, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿No? 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 ¿Agua? ¿Ah? ¿Pulso amarillo? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Yoha? ¿No? ¿Yoha? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y es bueno el traje, marcador va a 14-0 para el equipo del St. George. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Matea el equipo de San José Recibe sin problemas St. George Y transmite para sus forwards Como juegan a la mano Los ocho da adelante Ahí no con clarísimo por parte del equipo De St. George Tiene ventaja San José de Chicureo Y ha recuperado la pelota Tan fuerte la presión del St. George Ahora está jugando con las manos San José de Chicureo Y va a dar el balón Se dio cuenta de la presión Que venía muy rápido Y prefirió guardarse la pelota Sigue el juego para el equipo de San José de Chicureo Viene el forward ahí Más encima con offload Ingresa ya la marca de las 10 Después de la mitad de cancha Impatiendo territorio del adversario Y faltó apoyo ahí nuevamente Bien la decisión de San José de Chicureo De guardarla Pero finalmente no Le faltó trabajar el piso Y se la roba St. George Que ahora transmite Saca uno Se va corriendo por la orilla Nadie lo va a tomar Qué buen tackle Juego para el equipo De San José de Chicureo Excelente el tackle de San José St. George Que no suelta el balón Al estar en el piso Y es penal para San José Crédito ahí de la tercera línea Defensiva de San José de Chicureo Que alcanzó a llegar a cortar Ese ataque Del St. George Ese contraataque del St. George Y la patada parece que va a quedar adentro Adentro queda Juego para el equipo del St. George Van a jugar hacia la punta Ese para adentro Da los rodos en la espalda No fue tan claro el pase Así que Alcanzan a tomar al jugador de St. George Y ahora Vuelta contraraga por parte de San José Bien la estabilidad De los jugadores de St. George No dejaron ese rack solo El primer tackle de San José de Chicureo Que no siendo muy efectivo Está dando una ventaja ahora Al equipo del equipo de St. George Y se va a cobrar Después de Senocón Juego para St. George Buen tackle Ah el segundo casi la tomó Y juego para St. George Se no alcanzó a sacarla Así Bueno el pumbá Juego para St. George Entrega Entrega Sigue entregando Son más por la punta Está muy bueno esto Sigue cuadrando Uno más Y no fue necesario uno más Con handoff Y try Termina esta jugada Para el equipo del St. George El marcador ya que va 19 a 0 Sabemos que se viene Un partido cargado al local Ya ha demostrado Muy buen nivel este primer tiempo San José Que también ha mostrado Bastantes buenas individualidades Sin poder concretar Aún en el marcador Quedamos a la espera De la patada De los señores Quedamos a la espera ya me parece que en alta, ¿verdad? Espera, espérenla, espérenla Vení, vení, vení Llevá a ti mi sujeito ¡Ey! ¿Cuál de eso? ¡Jaja! ¡Te la miras mierda! Y es buena la patada 21 a 0 el marcador para el equipo del St. George Los Dragones ¡Bésimo! 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 Eres fallao de San José de Chicureo, recibe con presión St. George, se requieren dos jugadores para bajarlo, juega con el pie, balón que va hacia adelante y San José de Chicureo que se lanza a la carrera jugando fútbol, se le cae más encima para adelante al St. George, snocón, scrum para San José de Chicureo al frente del H, una muy buena oportunidad, marcador va 21 a 0, y San José de Chicureo necesita marcar puntos este primer tiempo, si quiere disputar el resultado del segundo. y se ven las carnes de San José, se levanta el 8, la presión es el 9, hay derrido el 9 de St. George, los juegos para el equipo de San José de Chicureo, hay una ventaja porque se caen los jugadores del St. George, gigante gasa, José, se aguarda, pisa para adentro, son manos que está en el piso ya, hay no call y se vuelve para la ventaja de penal, patean hacia el line, va a ser line out para el equipo de San José de Chicureo. ¡Eso es 42! ¡Suscríbete al TSnt! ¡Suscríbete! Sede en el lanzamiento del San José de Chiculeo y la roba el equipo del Sede George viene el saltador buen tacle por parte de San José de Chiculeo balón que se cae y termina las manos nuevamente del equipo que está de blanco juego para San José de Chiculeo va a transmitir se lanza ahí en el espacio juego para el equipo de San José que va a hacer un retorno saltea, bueno el corte que genera San José de Chiculeo y es try el primer try del equipo de San José el marcador va 21 a 5 y vamos a ver como andan los pateadores de San José de Chiculeo el pateador primera oportunidad que le vamos a ver de mostrar su talento recambió mira lo expato él y está en el escenario rojo calla cañada 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 fue Pela Pela venga busca viniendo pañá que retenes secuestran monedas ¿no? ¡Ey! ¡El joá! ¡Hasta la mano! ¡Hasta la tiempo! ¡Déjame lo que se ve! ¡Ey! ¡Cajo! ¡Hasta la tiempo! ¡Déjame lo que se ve! ¡Hasta la tiempo! ¡Hasta la tiempo! ¡Hasta la tiempo! ¡Hasta la tiempo! ¡Gracias! Y es buena la patada, el marcador va 21 a 7 a favor de St. George aún. Y este último try fue de San José de Chicureo que por fin logró concretar las buenas ideas que ya venía mostrando. Bueno, la selección por parte de San José de Chicureo y solo va a ir a la carga. Estuvo mala la decisión ahí. Juega el jugador de San José de Chicureo. Va a transmitir. Bueno, la entrega y se le cae lamentablemente al receptor de la pelota y se viene la contraataque. Viene la contra por este costado perfecto ahí como la deja el empicio después del ataque y la toma de nuevo. Y desde el rack juega el equipo de St. George. San José que se presta a defender. Logra cuadrar la marca y después se entrega el balón. Gana metros en el contacto y sigue el juego para St. George. Bueno, ahí la jugada corta. Genera offside, va encima. Está con penales, está con ventaja el equipo de St. George. Siempre generando la duda ahí. St. George si es que la entrega o no. Bueno, a disposición de esos jugadores en general. Viene el giro con el piso. Como logra cuidar la pelota. Viene un poco solo. Ahí venía un poco solo ese jugador. Pero sigue estando todo a favor el equipo de St. George. Y ahora van a transmitir con los tres cuartos jugándose a las espaldas de los forwards. Ahí se le está complicando el juego del equipo de St. George. Parece que hay un no-con. Y bien la defensa de San José de Chicureo. Que logró cuadrar ahí muy bien a los jugadores de St. George. Que no dan muchos en parte por los sonidos de los utilizados. Y después cometen finalmente no-con en la punta ese scrum para St. George de Chicureo. St. George de Chicureo. St. George de Chicureo. La pierde en su propio scrum. Juego con la St. George. Bien la entrada que hizo ahí al lado de la base. El 9 que le tiene que dar un poco más de ritmo. La pelota iba volándose a los tres cuartos. Se acerca a la punta. Ay, ese último pase que no llega bien a destino. Y la defensa de San José de Chicureo. Que está complicando ese rack. Que está haciendo lento el juego. Se viene la célula de forwards. Ordenadísimo el juego de St. George. Un poquito más de ritmo para el segundo grupo. Nuevamente los forwards. Bien, como juega el equipo de St. George. Está muy cerca del H. Y la pierde, lamentablemente la pierde en ese rack. San José de Chicureo que fue una patada de emergencia. Que toma sin problemas el fullback de St. George. Estaba atento. Y va a decidir un lado para atacar. El lado derecho elige. Hay un cruce. Excelente el juego de St. George. Cómo va pisando. Nuevamente transmitiendo entre los jugadores. Que van prestando su apoyo. Y llegan al rack. El juego es para el St. George. Que tal como si nada hubiese pasado. Bueno, el tackle de San José de Chicureo. El juego es para el St. George. Va con un jugador ahí grande al lado de la base. Está muy cerca del ingol. El equipo del St. George. Muy cerca sigue el juego para el equipo del St. George. Falta poco. Y ahora se viene la apertura para los tres cuartos. Pisa y entrega. Hay un daming. Y alcanza a caer dentro del ingol. Strype para el equipo del St. George. El marcador que estaba 21-14. Ahora está 26. 21-7, corrección. 21-7. Ahora está 21. Está 26-7. Y esperamos la patada del St. George. A ver si logra hacer 28. Va a depender del pie del jugador. De los dragones. ¡Pacuada a todos los! ¡Dijeron que hacen todo lo que quieran! ¡Ocho vuelta y pará! ¡Ahí! ¡Todo! ¡Dijeron! 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 ¡Vamos, vamos! Y bien el jugador de St. George, 28 a 7 el marcador, no hemos tenido patadas cerradas, a la H al menos. Y le conseguí, me mandé dos chutes así, de aquí hasta abajo, no sé si, se tumbaban así, así que es como que estuvieran como un perro a la ropa así. ¡Vamos! ¡Vamos! Juega el equipo de San José de Chiculeo, recibe St. George y le cae la presión. Bien, la presión, pero la de Fowards, se lanza el contacto, el choque, el jugador de St. George. Hay un error de handling, hay una ventaja de Nocón, se lanza de cabeza a San José de Chiculeo a buscar esa pelota. Y es una patada que poco avance tiene y finalmente la pierde el equipo de San José de Chiculeo, tanto que le costó recuperar y la pierde así nomás. La regala, mejor dicho. Está lento este rack de St. George. Fuerza el Nocón nuevamente, el equipo de San José de Chiculeo recuperando balones. Esta vez no lo rifen al recuperarlo. La regala, mejor dicho. Bueno, el Scrum del Iguodenseñor, pero parece que ahí... Se cobró un penal a favor del equipo del St. George. Pensé que iban a cobrarle aquí a San José de Chicureo. Y el juego para St. George. Buena carrera diagonal hacia el lado corto de la cancha. Saílo un poco el jugador del St. George, pero alcanza a llegar al apoyo. No hay tampoco pescadores muy prolíficos dando vueltas en la tercera línea del equipo de San José de Chicureo. O al menos nos han mostrado el día de hoy. Y buena zapatada por parte de San José del equipo del St. George. No alcanza a recuperarla, eso sí. San José de Chicureo que está jugando ahora. Viene la carrera individual, alcanza a dar el offload. Queda solo afuera, pisa para adentro buscando compañía. Y están sus compañeros ahí cerca. Viene el juego para San José de Chicureo. Muy inteligente lo que hacen. Una carrera negativa, alcanza a pasar. Faltó un apoyo más. Viene el offload, sigue el juego para San José. Trabaja el piso, aleja la pelota. El número que se demora sigue el juego para los forwards de San José de Chicureo. Le piden afuera, le piden que abra afuera. Y la presión del St. George que es fuerte y termina forzando el nocón del equipo de San José. Está con ventaja el equipo de St. George que ahora busca por el lado ciego. Viene como busca penetrar la base. El equipo de amarillo. Pasa a las espaldas. Salteo. Ahí apoyo afuera, ahí apoyo interno. Le costó tomar esa pelota pero finalmente la controla. Bueno, el tackle de San José de Chicureo. Desde la orilla va a jugar. St. George entrega. Muy combate el que tiene ahí. El jugador de St. George. Se le quitan la pelota, se le cae. Hay ventaja de nocón y se viene la contra del equipo de San José de Chicureo que patea esa pelota diagonal. Kikusado que da bote y sale. Buena patada va a jugar en la marca de la 10 el equipo del St. George. Ahí está el marcador. Dice 26 a 7. Esperamos haber jurado que están invictos los pateadores. Vamos a ver si es 26 efectivamente el número. O si se quemó el tablero. O si se equivoqué yo. Se equivocó en la mesa. Vamos a confirmar la aprobación al de partido. Lanzamiento perla de St. George. Bueno, lanzamiento del line. Almo Moll. Ya hay Moll. Bueno, ahí el jugador no es falso. Más encima redola el 10. Balón que se va a sacar atrás. Y, ah, dice que hay nocón del árbitro. Nocón dice... Pareciera que no es nocón porque el balón cae atrás del jugador. Pero considerando que viene en velocidad. Al final el balón sí cae adelante del punto de contacto que tiene. Scrum para San José de Chicureo. Vamos a ver cómo cuidan esta pelota. Les voy a mostrar a los chicos de Blanco que, teniendo las suficientes fases, son capaces de marcarle traía a St. George. Un equipo con mucha traía de historia en cuanto a lo que es el rugby capitalino. Pecho, afuera. Pecho, afuera. ¡Tumar! ¡Tomarse! Ingresa balón para el equipo de San José de Chicureo. Fuerte el scrum de St. George. Alcanza a sacarla de todas formas. San José no se desarma frente a la presión. Bueno, la ingresa. La ingresa en negativo por interno. A mucha velocidad. Muy bien ahí lo de San José de Chicureo. Le gusta jugar cerca de la base a 5 metros. Le cuesta abrir, ¿eh? Entrega sin mirar. El balón que es pateado por el St. George. Seguirá una carrera. Tienen que seguir jugando a fútbol. ¡Ay! Se le cae al tratar de controlarla. Con ventaja de Nocón. Está jugando el equipo de San José de Chicureo. Y ahora con ventaja de penal por tacle alto, me parece. Exactamente es penal a favor de San José de Chicureo. Jugó rápido. San José. Y pone un kick que es tapeado. ¿Alcanza a llegarle casi como si fuera un pase? No, le faltó un poquito a San José. Pero finalmente es el win. Me parece el que está haciendo la carrera de su vida. ¿Cómo se los pasa a todos? Ah, la quería patear y se le termina cayendo. Sigue el juego para el equipo de St. George. Esta vez con ventaja de Nocón. Sube la presión. Se va a lanzar la carrera. Está desordenada la defensa de San José. Van un par de segundos con este rack el equipo de San José. Y se le cuelan por el lado ciego, por el lado corto de la cancha. Pisa para adentro. Y se le cae cayendo el rack. Recupera a San José de Chicureo. Y con ventaja de Nocón. Se ha visto bastante este tipo de recuperación en el partido. Bueno que se esté jugando la ventaja. Quieren transmitirla lejos, lejos. Quieren llegar a la punta. Entrega, cuadra. No alcanzó a causar ahí el compromiso de la defensa. Muy bien leído por parte del St. George. Una jugada de pick and go. Casi se le cae la pelota. Sopra adelante de él pero no se alcanzó a caer. Y el juego es para el equipo del St. George. San José que le regala nuevamente con el pie un balón. Sin disputarlo, sin buscar altura, sin buscar terreno. Bueno el tackle ahí de San José de Chicureo. Están ambos jugadores muy técnicos. Y roban la pelota. Un river pass desesperado. Y sigue el juego para el equipo de San José de Chicureo. Bueno el tackle de St. George. No lo ha bajado todavía pero al menos si lo movió. Lo desplazó hacia atrás. Es el costado. Juego para San José de Chicureo. Están corriendo todos muy de lado. Así que decidió enderezar el jugador de Blanco. Focando los espacios. Bien San José de Chicureo. Y casi la vez que se en George ahí estuvo muy cerca. Sigue el juego para San José. ¡Vamos! Un rastrón está jugando el equipo de San José de Chicureo. Y solamente uno va a presionar que fue el que pateó. ¿Dónde están los otros? Un problema de comunicación ahí. El juego sigue para el equipo de St. George. El tackle que no lo amarra. El otro jugador que va arriba. Juego para St. George después de avanzar bastantes metros con esa carrera. Y ahora con los forwards entrando en velocidad cerca de la base. Muy fiel al sistema de juego que está teniendo el equipo de St. George. Mucha fidelidad ahí. Un par de fases con los forwards y después abrir. Y se lo está jugando el jugador de St. George. Alcanza a dar el último pase. Y tenemos un try en la banda para los dragones. Otro try más. El marcador que debería ir ya 31 a 7. Tenemos que confirmar ahí que pasa con esos dos puntos que están en disputa. Tiene que patear aún el equipo de St. George. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué comincia? Que ya. Dime ir a tu... Hey. Dime ir a tu pu... ¿Qué con esa pelota? ¿Qué pasa si tú? ¿Qué importantly está? No. Gracias por ver el video. Gracias. 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 San José de Chibureo. Estamos esperando aquí... ...el equipo de San José de Chibureo, del 8, que le transmite directo al 10. ...el equipo de San José de Chibureo, del 8, que le transmite directo al 10. Alguien. 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 El jugo no más, no quiso meter al line, transmite San José de Chiculego y después de un par de pases ya caen en el rack para agotar el lado Son menos por este lado, por el lado que le hicieron jugar Llegará el retorno, salteo, transmisión rápida, ay, no con y la agarra al equipo de St. George, una contra letal, no hay tercera línea defensiva Alcanzó a llegar el fullback, alcanzó a llegar el fullback, no te lo creo Y se quedó ahí el tacreador, es un penal a favor de St. George Tanto esfuerzo ahí para enterar el penal después más adelante Bueno, el tacle de San José de Chiculego la tira desde el piso el jugador de St. George Y este último tacle no alcanza a llegar Y se repite la dinámica de San José de Chiculego Que comienza con mucha fuerza, llegando muy cerca del gol de St. George Y en la contra St. George vacuna nuevamente 5 puntos El marcador va 36 a 7 Y esperamos la patada del Colegio St. George ¡Gracias! 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 Y es buena la patada Suma dos puntos más el equipo del St. George El marcador que había 38 a 7 la Juerna López ¡Suma dos puntos más! ¡Suma dos puntos más! ¡Suma dos puntos más! Mira, piso las abusas, eh ¡Suma dos puntos más! ¡Mateo! La venta a la gente no las puede llenar y no se lo va a hacer ¡Mateo! 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 ¿Le doy a� why? ¿Le doy a... Sí, sí, le doy ¡Sí! Y yo no, de hecho ¿Le da un motor? Va a pegar el equipo de San José, recibe con tiempo St. George Juego en el tackle, juego para el equipo de St. George Ah, y ahí faltó más iniciativas en el tackle que está esperando Se lo espera tanto El juego para el equipo de St. George Juega Ed del Rack Corre de lado San José de Chicurio que taclea, que espera el tackle mejor dicho Y el juego para el equipo de St. George Cuadra y entrega, pisa para adentro, un River Pass Es bueno lo que está haciendo, pisa para adentro nuevamente Sienta uno, mira para afuera y pisa para adentro Sigue el juego para el equipo de St. George Y se la quitan de las manos cuando cae Pero parece que había un jugador que no entró por el lugar adecuado Sino que entró por un offside para pescar esa pelota Tiene que entrar por la puerta siempre Un juego para el equipo de St. George Que juega rápido y avanza metros con este jugador Están formados todos para transmitir afuera Un juego para el St. George Entrega Pasamanos Clarísimo, limpio Bueno el try que va a marcar ahora el St. George Cinco puntos más Bueno, bueno Como cuadra hacia afuera Y ataca el espacio Para marcar cinco puntos El equipo de los dragones Están un juego muy muy ordenado Marcador va a 43 a 7 El derecho de la ciudad Aún no lo siguen Y si, un yo Y no lo siguen Y si, yo les digo ¡Señor en la provincia! y este se va a desviar el marcador se va a quedar 43 a 7 da la impresión batea el equipo de San José de Chicureo recibe con bote de St. George y con buena presión ahí bien San José ha sido el juego para el equipo de St. George bueno el avance que hacen por este costado un pick and go gana la espalda bueno la carrera bueno el juego de St. George pisa para adentro esta vez y desde atrás llega el tackle una especie de llave de ducha libre es un penal a favor del equipo de St. George y puede que haya una sanción amarilla segundo tackle alto el mismo jugador 10 minutos con un jugador menos va a estar el equipo de San José de Chicureo y con amplia diferencia numérica se ve complicado esto juega el equipo de St. George al lado entrega nuevamente después de romper la línea defensiva otro float más y sigue con el float del equipo de St. George otro más bueno el tackle ahí de San José de Chicureo se rearma desde el rack el equipo local una entrada en negativo cerca de la base St. George apostando los forwards hay un no condis el árbitro va a hacer scrum para San José de Chicureo ¡Gracias! 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 Estamos esperando aquí el scrum de San José de Chicureo Más cerca, más cerca Alonso, más acá Alonso, más acá ¿Cómo hay? El juego para San José de Chicureo Va a transmitir con un salteo Hacia la punta Jugando en sus 22, mira Mucha confianza ahí San José de Chicureo Alcansa a llegar el apodido del rack Saca el balón rápido y es una patada Buena patada, la espalda de los tres detrás Buena la patada de San José de Chicureo Esta sí le salió Oja el uno contra uno El St. George Se la toma de las manos Ay, se le cae después en el contacto Con ventaja de Nocón para St. George Allá está bueno ese robo Y vamos a volver parece que Ando con Scrum para el equipo del St. George Vamos justo, hay que cuidar Vamos, muy bien, pero hay que cuidar la pelota Vamos Atento con el 8 Bueno, como se levanta el 8 del Scrum Como les costó bajarlo, solo ganó 15 metros Sigue avanzando todavía Y se la quitaron de las manos Recuperación por parte de San José de Chicureo Busca guardar la pelota Llega el apoyo al rack Juega el equipo de San José Bien la presión del St. George Arriba, 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 rápido Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba Y se le cae la pelota Al tratar de hacerlo offload Al tratar de ganar la espalda Y hacerlo offload Hay un balón que se complica Ahí faltó comunicación En el San José de Chicureo Es una ventaja de Nocón Para el equipo del St. George Que ha recuperado la pelota Va a entregarla No, se lanza a la carrera solo Y ahí se la entrega de emergencia Zafa el primer tackle Insistente el tackleador Y ahí un forward pass Ahí, sí Muy claro Se la entrega en las manos Pero adelante le coloca las manos Es Scrum para el equipo Del San José de Chicureo ¡Vamos! Bueno, juego para el equipo Del San José de Chicureo La presión del St. George Muy intensa Y ahora se lanzó a la carrera Rompió Pisando para adentro El jugador De San José de Chicureo Y se jugó la vida Ahí con una patada Va a buscar la velocidad Con los jugadores del St. George Y desde el piso Va a armar el rack St. George Que va a jugar desde el rack La presión Monta la defensa De San José de Chicureo Me da la impresión Que son pocos Ha dejado espacio adentro Le pisaron para adentro Juego para el equipo Del St. George Y al pasar el rack No pudo El juego sigue siendo Para St. George Entrega St. George Nuevamente Sigue transmitiendo Pisa para adentro Gana la espalda Buen juego del St. George Un cabo Flo Se equivoca poco Y ahora un balón Que se lo quitan De las manos Y patea de emergencia A San José de Chicureo Y el juego Es para el St. George Que recibe ahí Esa pelota Forma complicada Y no se alcanzó A armar la defensa Y Vamos a tener el scram Del Nocón Ahí Nocón Por parte De Código St. George Lo habíamos visto Pero La Albeto no lo cobra Quiere decir Que no sucede Ahora lo ha cobrado Ha hecho realidad Esta posibilidad Y es el scram Para el equipo De San José de Chicureo Dale Dale Almano ¡Dale! Se va a repetir el Scrum por lo visto El balón que salía por el túnel decide el 9 de San José de Chiculeo Van al empuje del St. George, se levanta el 8 de San José de Chiculeo Van al offload Bueno el juego, como va bailando el juego El equipo de San José de Chiculeo, no se lo puedo creer, espectacular Alcanza a llegar, alcanza a llegar al try el equipo de San José Marcador que ahora iría 43 a 12 y esperamos la patada Muy bueno el juego de San José de Chiculeo Ahí el 8 que salía del Scrum, que pesa la presión, logra entregarlo offload Y ahí cuadrando y entregando, ganando espaldas Sale este try de la nada Desde más atrás de la mitad de cancha Al equipo de San José Ven tarde, Rubén, ven a la joya Domingo Kurt Kurt, suena acá Diego, pásate segunda Le faltó poco a la patada del colegio San José de Chiculeo ¡Bravo! ¡Vamos! Va a patear el equipo del St. George. Balón complicado ahí para San José de Chicureo, pero luego de entregarla igual. Como está luchando solo el hombre de San José. Se vea rápida. Puestos de una forma muy particular los jugadores de San José de Chicureo. Como se golpea a ese, como le gusta. Alcanza a darle offload. No se la quiere guardar, no quiere entregarla. Y ahora tenemos ya un Moll. Ya está en el piso, ¿no? Hay que dejarlo caer. Ya había tackle. Estaba con las rodillas en el piso. Es penal a favor del equipo de San José de Chicureo. Después de la patada que hacen, directo hacia el line-out. Va a ser line para el equipo de San José de Chicureo que patea hasta el final. ¡A la cola! ¡A la cola! Un balón que se complica. Queda en manos del equipo de San José de Chicureo de todas formas. Y con ventaja de no con, me parece. Indicaba el árbitro. Entrega. Entrega. Se frena ahí el jugador. La rifa. Le entrega a los jugadores de San José de Chicureo. Tienen un planteamiento que parece que es entregarla. Cae sin ninguna especie de atadura así que puede jugar libremente. Bueno lo que está haciendo el equipo de San José de Chicureo. Ahora el retorno corto es al ciego. Busca ahí el contacto. Avanza. Gana metros. El balón es para el equipo de San José. Bueno la presión ahí como logra tomar al jugador. Tiene que salirse el taqueador. San José de Chicureo que sigue buscando ir al juego como es lugar. Avanza un poco y busca espalda. Busca ganar. Busca enterar algún metro. Algún pase. Lo que sea. Para poder marcar este try. Ahora se lanza a la carrera. Bueno la fuerza del jugador San José de Chicureo. Habrá llegado. Le faltó un poquito. Hay un pic and go ahora. Y es un try. Clarísimo el try para San José de Chicureo. Cinco puntos más ahora en este segundo tiempo. El marcador que tenemos al frente nuestro dice 43-12. Me parece que son 48-12. Y ahora serían 48-17 hasta ver la patada del colegio San José. Y ahora serían 48-17 hasta ver la patada del colegio San José. Es buena la patada del jugador de San José de Chicureo. El marcador que iría 48-19. El marcador que iría 48-19. El marcador que iría 48-17 hasta ver la patada del colegio San José. La patea el equipo del St. George, una patada que no pasa a la 10 Va a hacer scram en mitad de cancha La patea el equipo del St. George, una patada que no pasa a la 10 La patea el equipo del St. George, una patada que no pasa a la 10 La patea el equipo del St. George, una patada que no pasa a la 10 La patea el equipo del St. George, otra court, una patada que no pasa a la 10 line out para St. George para el equipo de San José de Chigureo en mitad de cancha jugando el juego para St. George desde line y comete Nogona y va a hacer Scrum para el colegio de San José de Chigureo salvó haber perdido ese line y con el colegio de San José de Chigureo aquí viene el Scrum para el equipo de San José y es un penal a favor de San José balón que sale directo del penal va a ser line out para San José de Chigureo balón que pasa por atrás de la cola del line y esto funciona favorablemente para el equipo de San José de Chigureo que se lanzó a buscar el try de Palomita se lanzó marcador que iría ahora 24 a favor del equipo de San José de Chigureo y 48 a favor del St. George el marcador sigue apareciendo el 43 vamos a tener que confirmarlo después si no estoy yo inventando un try un poco minutos de juego si es que esta no fue la última jugada al menos y no pasó esta patada el marcador se mantiene 24 para el equipo de San José de Chigureo ingresamos ya lo último del partido queda lo último de lo último una patada que nuevamente por querer ir muy cerca de la marca de las 10 terminan entregando el Scrum y desde el Scrum ha podido complicar San José ha nivelado bastante el marcador en este segundo tiempo que era lo que decíamos en el primero que marcase más en el primero puede disputar en el segundo pasa que ya el segundo tiempo ya es muy larga la diferencia a recorrer veamos como va a andar aquí San José de Chigureo en uno de los últimos Scrums del partido balón complicado del 8 que se la entrega al 9 bueno el falso casi se la quita busca el apoyo logra encontrarlo la defensa está bravísima la quiso pescar le dijeron sin manos el juego para el equipo del San José miren la presión de San Jorge subió demasiado si esta vez juego para San José tienen un par de jugadores que son capaces de romper la línea de ventaja sin ningún problema problema de transmisión ahí tiene el equipo de San José a ratos ahí se le cae el balón al jugador de San José no con y Scrum para el St. George no con accederään ոкие hola 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 Se viene el scrum para el equipo del St. George Ahí ventaja por offside, hizo el árbitro, está totalmente en el side Ahí hizo un balón que quería tomar y se complica, se vuelve a la ventaja del offside Penal a favor del St. George, últimos dos minutos de partido Entrega en la punta, quise para adentro, se saca a dos de arriba Los juegos para el St. George, retorno Balón rifado pero que llega a destino Juega de lado, quiere hacer la media luna Finalmente cuadra, junta marcas, querían entregar ese pase, no puede Los juegos para el St. George Buscando aprovechar el lado ciego, el lado corto Los juegos para el equipo del St. George que sigue avanzando Le ha costado detenerlo aquí a San José Sigue jugando Sigue jugando aquí el equipo del St. George Bueno, el tackle por parte de San José El juego para St. George buscando muy cerca, muy cerca ahí del gol de San José Quiere finiquitar este partido con un try Y se vuelve al penal a favor del St. George Y se aprovecha de parar el tiempo, hay unos jugadores que estaban en el piso Entra el paramédico y esperamos aquí a que se les atienda ¡Gracias! 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 Juego para el equipo del St. George. Quiere marcar el try de St. George. Va a abrir el juego. Son los tres cuartos. Y es bueno lo que hace el St. George. A la aburrida le hace la punta. Y los centros de ella son capaces de marcar este try. Cinco puntos más para el equipo del St. George. Bascador. Me gira ahora 53 a 24. Y esa patada me parece que no pasa destino. A corrección nueva. Bueno, han jurado que había pateado. Va a tener que reacomodar la pelota. Es buena la patada del marcador. Sube 7 puntos para el equipo del St. George. ¡Gol! Ahí están corrigiendo 53. Corrigen el marcador. 50 queda corregido el marcador. Estamos nosotros intentándole un try. Va a patear al equipo de St. George. De Chicureo en la última jugada ya. Recibe sin problemas St. George. Entrega a la espalda entrega el pase. La presión de San José que no afloja. Ahí la quería pescar. Casi la pudo hacer. Le faltó un poco más. Excelente el juego en falso. El juego del St. George. Se atropieza al querer pisar. Y entrega con problemas ahora el equipo del St. George. San José que no lo deja respirar tampoco. El tackle. Casi la pesca. Le faltó un poco más de insistencia. El juego sigue siendo para el St. George. Esta vez por la punta. Son más afa de los tackles. Todos los defensores quedan ahí con dificultad para tacklearlo. Y por fin uno lo toma muy cerca del ingol. Y el St. George que la va a abrir. Hay un balón que se cae hacia atrás. Pero hay una ventaja por el offside. Dice el árbitro. Penal a favor del St. George. Va por el lado ciego. Frontadísimo va el jugador del St. George. Va a abrir nuevamente. Buscan nuevamente el lado ciego. Y lo sacan de la cancha. Y con esto se acaba el partido. Marcador final tenemos que es 50 a 24. Vamos a enfocar aquí rápidamente el marcador de la cancha. Cualquier corrección pueden verla después. En la página del torneo. En ProRagby Chile. En Ragby Chile también que está haciendo difusión. El partido entero lo pueden revisar en Mad Kronik. ¡Gracias!